Y seguimos con información del interior de la república, solo que ahora nos vamos hasta el departamento de Chiquimula. Aquí William Estuardo Gutiérrez Antonio, de 27 años de edad, fue capturado por autoridades en el barrio Las Adrisas de San José, en Chiquimula. Gutiérrez es sindicado de los delitos de femicidio y homicidio, acusado del asesinato de su ex esposa, Victoriana Karina Linares Campos, ocurrido el pasado 11 de agosto. Al momento de la detención, el sujeto supuestamente opuso resistencia e intentó escapar, pero fue copado por agentes de la Policía Nacional Civil que allanaron su vivienda. La orden de captura es de fecha del 20 de septiembre y fue girada por el juzgado de femicidio de este departamento. Luego de darle a conocer el motivo de su captura, fue trasladado hacia el centro preventivo Los Jocotes de Zacapa. Vamos a Huehuetenango, donde la Policía Nacional Civil reporta la captura de un presunto delincuente. Para aprenderlo cuando despojaba de sus pertenencias a una mujer en el mercado de la zona 1 de Huehuetenango, elementos de la Policía Nacional Civil capturaron a Adex Vázquez Recinos de 21 años, a quien se le incautó una cadena de oro, la cual había robado minutos antes a la fémina. Y al verificar en el sistema de antecedentes de la policía, le aparecía una orden de aprehensión por el delito de hurto. Y pese a que luego de ser capturado, el juez de paz le impuso una multa de 300 pasales, mientras solucionó su situación legal con la orden de captura girada por el juzgado de primera instancia penal. No sé, desde el 2015. No, pues, no sé. Todavía no lo había robado, pero... Porque supuestamente se robó una cadena. No, eran mentiras eso. ¿Quién en el centro? ¿Quién andaba haciendo? Nada, comprando. ¿Y la cadena que supuestamente la policía le había encontrado? No me lo encontraron, nada más lo tiraron ahí. La muchacha me involucró en eso, que no era cierto. Cada vez que yo paso, me escupe y escupe. Cada vez que yo paso, y nada más por odio, por envidia, me puso esa cadena que no es de oro. Muy bien, y seguimos en Huehuetenango, en donde trabajadores de una venta de celulares detectaron el robo de mercadería, que asciende a más de 30 mil quetzales. Un robo en una venta de teléfonos celulares se registró en la tercera calle de la zona 1 de Huehuetenango, ya que se cree que varios individuos ingresaron al negocio en horas de la mañana, cortando los candados y sustrayendo varios aparatos, lo cual se estima en una pérdida de más de 30 mil quetzales. Por lo cual, vecinos exigen a las autoridades que se brinden más seguridad, ya que en horas de la noche no se vean elementos de la Policía Nacional Civil en las calles. Asimismo, solicitaron que se clausuren las cantinas, que existen en los alrededores de la zona 1, ya que luego de ingerir bebidas embriagantes, las personas cometen los ilícitos. ¿Qué hacen nuestras autoridades por cuidarnos? Se supone que en la noche salen a patrullar, entonces, ¿qué patrulla? Estamos a dos cuadras de la policía. No es posible de que se den estos robos. Y es triste y lamentable porque estos jóvenes están luchando por salir adelante en la vida y que les vengan a robarnos. ¿Cuánto tiempo tenían ellos ya de estar aquí? A ellos ya tienen como unos tres años, y nunca les había pasado nada. Vamos ahora al sur del país y vamos a hablar de dos menores de edad que se conducían a bordo de una motocicleta y fueron arrollados por un conductor de un vehículo que al percatarse de lo ocurrido como es habitual, se dio a la fuga. Bomberos voluntarios atendieron esta emergencia y las víctimas estaban en la calzada Las Palmas, esto en jurisdicción de Retaluleu. Las trasladaron rápidamente al Hospital Nacional y la motocicleta quedó completamente destruida en el sitio. Los cuerpos de socorro insisten en hacer el llamado a las personas principalmente que conducen una motocicleta a hacerlo a la defensiva con mucha precaución y por supuesto para las personas que conducen otro tipo de automóviles a respetar a quienes lo hacen en los vehículos de dos ruedas. Y fíjese muy bien de la información que le daremos a continuación, esto sucedió en Xuchitepeque, es porque como que si se tratara de una película de terror, un hombre fue asesinado en el interior de una pensión en la cabecera departamental de Xuchitepeques. Los sicarios ingresaron y utilizaron una manguera para asesinar a Melvin Arnulfo Ralda, de 50 años de edad, quien era el encargado del lugar. Autoridades indicaron que iniciarán con las investigaciones, pues no hay una hipótesis establecida aún de los motivos del ataque. Xuchitepeque.